Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera Hoy va a ser un vídeo un tanto diferente y es que básicamente os quiero enseñar cuatro productos que nos envió bueno, son tres productos que nos envió la marca Orico En este vídeo que tenéis aquí arriba, la marca Orico nos envió básicamente un pequeño adaptador para poder utilizar las unidades M.2 mediante un USB 3.0 de manera externa era una pequeña cajita metálica y después de eso nos dijeron, oye, pues os vamos a enviar algunos productos a ver si os interesan y básicamente aquí tengo los tres productos hay algunos que son un tanto extraños, porque la verdad es que lo es pero creo que yo, al menos en lo particular, nos los han regalado creo que le voy a sacar uso sobre todo uno lo vais a ver en más vídeos, sobre todo en experimentos que lo vamos a ver a continuación voy a empezar por el principio y nos enviaron estos dos bueno, vino todo en una caja pero nos enviaron estos dos pequeños paquetes que son unas piezas de plástico y básicamente estas piezas de plástico son unos USB Holders, creo que se llaman y sirven pues para colgar USB si tenéis muchos cables sueltos, pues como veis es una pieza de goma súper blandita por detrás viene pues con un adhesivo 3M y con lo cual pues podremos coger nuestros cables USB que no tengo ninguno, como es normal o sea, no tengo ninguno por aquí pero los podremos colgar para tenerlos pues por ejemplo esto, si lo ponemos en nuestra mesa los podemos tener bien organizados para conectar diferentes dispositivos yo el uso que le voy a dar es en mi ordenador normal que siempre tengo que conectar que si la cámara, que si la grabadora todo por USB para pasar los archivos pues creo que para mí va a ser una cosa bastante interesante por cierto, son bastante económicos os dejo un link en la descripción del vídeo y la gente de Orico pues nos envió dos el embalaje es bastante sencillito es un cartón con un plástico y ya está, no hay mucho más que decir como veis son organizadores de cables USB bueno, creo que puede ser algo interesante el segundo producto, aparte antes de seguir con el vídeo me gustaría decir que este vídeo también lo hago así sobre estos productos ya sabéis que esto no suelo hacerlo normalmente pero que estoy probando la cámara nueva el segundo producto es un hub USB 3.0 de 7 puertos como veis esto es una versión súper chiquitita si la abrimos la caja es bastante sencilla y lo que tenemos es un hub USB bastante, bastante curioso voy a ver si hay algo más sí, mirad debajo tenemos también pues un cablecito un cable USB al tipo doble USB que utiliza este hub y es un hub bastante curioso porque si os fijáis no sé si lo llegaréis a apreciar yo creo que sí es transparente y redondito es decir, podemos ver todo completamente cómo está hecho el hub por debajo que es bastante interesante me gustan bastante estos productos así que te enseñan exactamente qué hay dentro y qué no y por el lado pues tenemos un conector micro USB y luego tenemos el USB del cable por si quisiéramos conectarlo con otro cable pues bueno, luego nos quedan los siete puertos aquí hacia arriba creo que a lo mejor esto puede ser molesto dependiendo del tamaño si ponemos pues un pendrive si es muy ancho a lo mejor puede tocar un poco con los conectores pero desde luego estéticamente me gusta es un producto que está bastante chulo estéticamente bueno, os dejo un link también en la descripción del vídeo no es más allá que un hub USB y ahora viene el producto más raro que vais a ver en este vídeo como veis va a ser un vídeo muy cortito y este producto lo vais a ver en más de un vídeo sobre todo en un vídeo experimento que traeré próximamente hablando de cosas de rides básicamente este es el único producto que nosotros le pedimos lo otro nos lo enviaron ellos porque me dijeron pues mira, si vais a hacer un vídeo y tal pues os enviamos también estos productos yo os los dejaré los tres en la descripción del vídeo vale, fijaos vamos a empezar esto es un hub USB que como estáis viendo tiene mogollón son 13 puertos USB 3.0 y dos con capacidad de carga esto es bastante interesante porque ya no solo es un hub USB a ver si os lo puedo explicar porque esto no solo es un hub USB y eso es lo interesante de este producto y es que maldita sea cuando lo abrimos en el interior tenemos un cuadrado metálico de aluminio donde tenemos todos los USB pero tenemos dos que pone carga universal y supercarga y luego pues en el resto del aluminio lo único que encontramos es en esta parte superior el conector al USB 3.0 el adaptador de corriente y un botón para encender y apagar ya os podéis imaginar esto no solo es un hub USB 3.0 de 13 puertos sino que encima lo podemos utilizar para cargar pero claro para cargar vamos a necesitar ahí está aún no lo había abierto os lo acabo de abrir ahora viene con su cable USB 3.0 que básicamente es el que tenemos que conectar aquí y al ordenador y luego tenemos un adaptador de corriente para poder cargar pues diferentes dispositivos conectándolo en estos dos puertos USB yo no pedí esto por los dos puertos de carga para mí esto ha sido un extra o sea no me esperaba esos dos puertos de carga creo que eso es un extra que está bien porque usemos o no esto como hub en el ordenador si le conectamos pues podemos cargar por estos USB algo que no está mal ¿no? pues al mismo tiempo que podemos pasar datos podemos capturar a mí lo que me interesaron son todos esos USB consecutivos para hacer un experimento que ya os podréis estar imaginando ¿cuántos USB va a ser capaz de controlar? ¿afectará la transferencia de datos si lo llenamos de USB podemos hacer una RAID de pendrives? esto es lo que me gusta más a mí porque es una duda que he tenido durante muchísimo tiempo sé que se pueden crear RAIDs 1, 0, 10, 5 con USB con pendrives pero nunca he probado de hacer una y creo que aquí tengo la capacidad de poder hacer un video experimento bastante interesante que me gustaría que me dejases en los comentarios si os gustaría ver ese video poniendo 11 pendrives 3.0 mirando uno la transferencia de datos cuando los conectas todos a ver cuánta la transferencia de datos tiene cada uno individualmente y por último uniéndolos en diferentes unidades de RAID a ver si podemos ganar algo ¿por qué? básicamente porque creo que muchos de nosotros acumulamos pendrives que con el paso del tiempo pues se han ido aumentando de capacidad y seguimos teniendo algunos de 1 giga de 2 gigas yo tengo pues de 1 de 2 de 4 gigas de 8 gigas de 16 gigas que ya no uso el que utilizo actualmente tiene 128 gigas entonces no los uso y para mí puede ser interesante conectarlos y utilizarlos como una unidad de almacenamiento por ejemplo en un RAID 1 todos copiando y que siempre tenga la misma información en todos los pendrives por si lo necesito sacar pues para cualquier cosa y si no pues ahí tengo una bancada de información extra que a lo mejor pues son 1 giga o 2 pero bueno como experimento creo que puede resultar bastante interesante la verdad es que la construcción está está bien hecha de este de este dispositivo completamente de aluminio 12 voltios 5 amperios y el cargador 5 voltios 2 amperios y 5 amperios el supercharger pues está bastante bien y bueno chicos no hay nada más que decir como veis es un vídeo cortito solo quería enseñaros estos tres productos que os vuelvo a repetir tenéis un link en la descripción del vídeo para mí el más interesante es este de Orico que esto va a ser la creme para hacer algunos vídeos experimentos y poco más que decir también si habéis visto que ha cambiado un poco la imagen es porque estoy probando cámara nueva así que antes de enmerdarme no sé en hacer una review de una caja de una placa base de cualquier cosa más compleja que necesitaría más tiempo de práctica con la cámara he dicho pues mira vamos a grabar un vídeo rápido y tenía esto por aquí hace un par de meses o tres y digo pues mira va llegando el momento de abrirlo ver lo que hay y a ver qué tal está y ya está chicos nada más que decir si os ha gustado el vídeo o os gustaría vídeo experimentos con alguno de estos hubs USB pues ya sabéis podéis apoyar este vídeo con un like compartiéndolo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos no hay mucho más que decir chicos esto ha sido todo con esto me despido y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo!